que transa bandita hip hopera aquí invasión 69 mi hijo mi larpas invitándolos a este 12 de abril a manzanillo un evento que estará de pocas pulgas no quiero que falten ya saben pandilla este evento es gratuito en la cancha de el espíritu santo entonces para que no falten pandillas todo esto se lleva a cabo gracias a humyshop locos la mejor linda del manzanillo para que te gargues cabrón nos vemos el 12 de abril ya se la sabe vamos a estar aventando unas barras al lado de la animación 69 el asesino por allá de bandita enojante también le pega bien chingón pero gracias a humyshop entonces pues en el asesino igual estaremos banda esperenlo aventar su chingón invasión 679 y como yo acaban de decir mi compa larpas ahí estaremos en un cotorreo chido con el asesino patrocinado por humyshop gratuito el evento banda las mejores guerras ahí mero vamos de comparisión estamos aguascalientes homie